La verdad es que contento, muy satisfecho como intendente de Tartagal con todas las gestiones que venimos realizando junto a la Secretaría del Interior. Hemos realizado diferentes obras que abarcan no solamente cuestiones de infraestructura como pavimento, cordón cuneta, iluminación tan necesaria no solamente para modernizar la ciudad sino también por una cuestión de seguridad que tan necesaria hoy es trabajar y gestionar referente a mejoras en seguridad. Así que muy bien, hemos hecho muchísimos herramientas perimetrales en la escuela, también gestionando junto con la Secretaría del Interior y en definitiva mostrando desde el municipio un compromiso gigantesco en que toda aquella obra que se hace mediante un convenio empiece y se termina hoy en Tartagal de la mejor manera y después desde el gobierno provincial a través de la Secretaría del Interior mostrando el carácter federal con el cual gobierna. Yo soy parte del interior de Salta soy un municipio más dentro de los 60 que existen en la provincia y tengo que decir que si hay algo que destaco de esta gestión del gobernador de Sáenz es el federalismo a la hora de la distribución de la obra, no solamente en los aspectos de infraestructura sino también hemos tenido avances muy importantes en cuestiones institucionales hoy Tartagal cuenta con una oficina de defensa del consumidor, de personería jurídica todas situaciones que parecían imposibles hace dos o tres años atrás hoy se han materializado porque entiendo que hay una visión federal de gobernar en Salta entendiendo de que los intendentes tenemos fundamentalmente el rol de representar a los pueblos que no han elegido y en ese sentido escuchar al intendente es escuchar las demandas que tiene el pueblo de determinado municipio o ciudad y creo que en ese sentido vuelvo a destacar desde la Secretaría del Interior desde el doctor Javier de Villa hemos encontrado siempre respuesta a nuestros pedidos por supuesto que en tres años no vamos a solucionar los problemas que hace 40 años tiene el norte de Salta y específicamente el departamento de San Martín pero si se ha avanzado muchísimo y creo que es indispensable seguir con este perfil de gestión en donde se le dé importancia al interior y se tenga claramente no solamente en el discurso el federalismo sino que se pregone y se practique con conductas y hechos concretos que es lo que está pasando hoy